Con la mano derecha tocamos el acorde DO mayor, luego alternamos la octava de DO con las notas MI y SOL. Con la mano izquierda tocamos DO, MI y SOL siempre en acordes. Ahora sincronizadamente con la voz tocaremos la siguiente frase. En el piano. Un, dos, tres, cuatro. En el piano merengue toco. Un, dos, tres, cuatro. En el piano merengue toco. Ahora tocaremos do mayor con las notas sol, do, mi, sol. Y sol mayor con las notas sol, si, re, sol. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.